La encuestadora Multitarget, que en estos días presentó un informe que da como amplio ganador a Santiago Peña, ratificó los números que viene manejando en torno a la preferencia del electorado para las próximas internas coloradas. La directora de la consultora, Erika Imbrogliano, señaló a Unicanal que el candidato de honor colorado quita una importante ventaja al caballo de fuerza republicana, que goza de una simpatía de apenas el 29% según esta consulta. Arnoldo Vins ya apareció en reiteradas oportunidades con cifras pobrísimas, justamente a causa de la falta de propuestas claras de gobierno y el constante ataque a la disidencia, que es un generador de hastío en la ciudadanía, menos en aquellos que sienten beneplácito al escuchar las aburridas críticas a Horacio Cartes, que es sin dudas la muletilla más fácil para sus adversarios, porque saben que con ese cassette tienen el guiño condescendiente de los titiriteros del oficialismo. Nosotros acabamos de concluir una investigación que se llevó la recolección desde el 19 de noviembre al 28 de noviembre, de aproximadamente más de 2.500 casos. Fue un estudio que se hizo en todo el país, en la cual estuvimos indagando muchas cuestiones, pero una de las cuestiones principales fue identificar qué estaba opinando el elector colorado si las elecciones se llevaban a cabo este día. Y qué fue lo que identificamos, que el 29,7% del elector colorado dijo que votaría para presidente de la república al candidato Arnoldo Vince, el 49,7% a Santiago Peña, el 8,2% a ninguno y el 10,7% aún no sabe a quién va a votar para presidente. Solo al argentino Luis Castelli se le ocurrió decir en medios antagónicos a la disidencia que Arnoldo Vince llega cómodo a las internas. Pero este tampoco ha elaborado un trabajo fiable, ya que es el único encuestador que difiere de las demás consultoras, aspecto que de por sí ya resta credibilidad a sus números. Además de Santiago Peña y Pedro Aliana, Horacio Cartes está bien posicionado en las preferencias para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR, tanto en capital como en el interior del país. Bueno, ahí tenemos el informe sobre lo de multi-target, es una de las encuestas que salió hoy. También AT-SNIP pasó, no sé si está bien, queremos de vuelta a lo... Voy a traer mi lente porque si no me voy a la mierda. Sí, la diferencia está en todo, en este es 19,9%, el no sabe, no responde y el ninguno es muy bajo, 18%, el margen de error está lejos, eso ahora es 2,5, 3 creo que el margen de error, 4, o sea así por ahí, o sea que es... Estamos hablando de 2,569 casos en todo el país, es una diferencia muy grande, 20% es grande. ¿Ese es nacional, Pipo? Es nacional, todo el país, total país, 2,569 casos. Los otros yo no sé quiénes son. Ah, tenemos otro, acá tenemos la opinión negativa y positiva de cada uno. La opinión negativa de Mario Audo Benítez, eso no incluye la regular, 60,3%. A la pucha. Cuando voy a incluir la regular de Marito, se va, es regular, mala y regular, se va a 80, Marito, realmente impresionante. Cartes tiene una imagen positiva, cuando voy a poner la regular buena, te va a 40, o sea, un ex presidente de la república después de cuatro años y medio que mantenga 40% de imagen positiva. Una locura. Y el que tiene menor opinión negativa, que es lo importante siempre, porque la opinión negativa es lo más costoso de revertir. Es Santiago Peña lejos, 31%, contra un 50 casi de Vince, 49%. Imagen positiva, fíjense Peña, 68 a 51, 64 a 39, Mario Audo, 40, Mario Audo Benítez, opinión positiva, es relativa, porque se incluye los regulares, es 60 a 20 más o menos la diferencia entre cartes, 45 a 20 la diferencia entre cartes y entre positivas y negativas, si vos mirás detallado después. Y después lo votaría, profe, Maricel. ¿Vos le votarías? El 54% le votaría. Eso quiere decir que mucha gente que dice que de repente le va a votar a Vince, te dice porque tiene miedo, porque es funcionario público, pero te dice que le votaría, pero le va a votar a vos al otro. 50% a cartes, 35% a Vince y 23% a Maricel. Ahí se va otra vez al 20% a la diferencia y se abre la diferencia grande. Porque acuérdense que también después esos otros, no saben, no responden, se diluyen y suben los dos. Bueno, percepción de victoria, o sea, ¿quién va a ganar según la gente? ¿Quién va a ganar? 60% cree que va a ganar Santiago Peña, el 20% cree que va a ganar Vince. Dios mío. O sea, el 20, 60 a 20, la gente cree que va a ganar Vince. ¿Y eso qué quiere decir? Que mucha gente que le va a votar, quiere votar a Vince, ni siquiera sabe votar, porque sabe que va a perder. Exacto. Bueno, él no sabe, como le dije, entre ninguno, o sea, 18, hay un 18, un 19% que se reparte. Ustedes saben que eso se reparte proporcionalmente a los dos ganadores siempre, o sea, por ahí viene la mano, es similar. Y por lo general es el mismo por la misma proporción. Exactamente, es matemático. O sea, ¿qué es lo que nosotros sacamos de esto? Yo estaba analizando la otra vez con un colega, el hecho de las encuestas. Desde el año 89, 90, que se hacen encuestas, creo que para la I, no, Rodríguez no se hizo encuesta porque era... No, ahí no había posibilidad. No había, ¿verdad? Creo que las mismas encuestas que son para Filizola, no los 90, 91, ni una encuesta se ha equivocado en el ganador. Se han equivocado en porcentajes, se han equivocado en diferencias, por favor, o en contra, en el margen. Pero nunca se han equivocado en el ganador. Recordarán que una semana antes se le daba a ganador ya a Guasmosi, aunque Guillermo Caballero Vargas se enojó esa vez. Le dijo, te dale, te encuestas a los perros, le dijo Humberto. No te acuerdas, Humberto. Se sabía que iba a ganar Argaña y después vino lo que pasó. Pasó lo que pasó con Guasmosi. Pero ganó. Claro, pero ganó. Se sabía que iba a ganar Guasmosi, se sabía que iba a ganar Cuba, de lejos, siempre se supo que se gana Cuba lejos. Se sabía que ganaba Oviedo y se hizo lo que... y ganó Oviedo. De hecho, se ganó y se hizo lo que se hizo. Claro. Después, ¿quién vino después? El Inicanor también ganaba en su encuesta, ganó, ganó la interna, ganó la general. O sea, realmente todas las encuestas siempre acertaban con eso. Este es para ANR, Junta de Gobierno. Hay que decir que está Carolina Zorrilla. ¿Quién es Carolina? No idea, 5,7%. Pero la diferencia es muy grande, 23% de diferencia, casi 22,8% de diferencia. Lejo Horacio Cárdenas sobre Mario Audo de Nites. Y él también. Hay un 20% que no sabe, no responde ninguno, que no sabe votar, qué sé yo. Pero más o menos va a estar por ahí. Calcúlenle. Le supera a Marito si es que sumas ninguno y no sabe. Le supera. Sí, ellos le superan a Marito. Sí, ninguno y no sabe si le superan a Marito realmente. Si le das a Carolina Zorrilla, sale segunda Carolina Zorrilla. Exacto. Bueno, ahí tenés los casos de la Junta de Gobierno de la ANR. También es importante significar eso. A Tiesnit, ahora veamos lo que sacó A Tiesnit. Última encuesta publicable. Mañana ya termina la publicación. Esta mañana se puede publicar. Juan Manuel Brunetti y Arnoldo Vince, 33,7%. Santiago Peña y Pedro Lidana, 50,1%. Y tiene muy bajo porcentaje de ninguno comparado con las otras encuestas. ¿Verdad? Y 12%, ahora no sabe, no responde. 16%. No le incluye ya a los otros. O seguramente ya distribuye, digamos, entre dos nomás de fin de la elección. No sé cómo hace el método porque no le aparece en... Otros candidatos. Ya lo doy con mayor porcentaje. Esto también se hizo... Tenemos la ficha técnica. Allá maldito parece. Fin de noviembre, ahora, terminó esta semana. Creo que tenemos la ficha técnica por ahí en algún lado de esa encuesta. No sé si está ahí, pero la cantidad de casos es lo que quiero saber. Es todo el país también. Pero también estamos hablando de un 17% de diferencia que está dentro del margen. Del 22 al 30, Pipo. Sí, sí, eso sí está, pero lo que no tenemos es... Hay una ficha técnica. ¿Cuántos? 1500. Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Guazucas, Zapá, Itapúa, Misiones, Paraguay, Alto Paraná, Central, Amambay y Presidente Ayer. Sí, 1500 casos a Tiesnit. Y tenemos también la encuesta de FASAC. Es la tercera encuesta, ahora que ya habíamos mostrado, creo que es una de FASAC. Que da... Se terminó hoy esta encuesta para un cliente privado, también es esta encuesta. Santiago Peña, Pedro Aliana, 49.9 a 29.6. 20,3%. El margen está entre 20 y 18%. 18% más o menos, está el margen de diferencia. Es una brutalidad eso. Sí, y en 15 días ni se hizo un mago. Ni con todo lo tramposo y delincuente que es Marito, ni con eso. Y ahí están los otros dos candidatos, aparece No Sabes, No Responde, un 8,7. Ninguno, un 8,2. También parecido a la encuesta, primera encuesta que vimos. Muy parecido también en el No Sabes, No Responde, y en ninguno. Creo que es un poquito menos inclusive, pero eso se va a... No Sabes, No Responde.